Hola amigos cómo están los saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a mi canal plantas hoy les quiero compartir las siguientes plantitas miren aquí tengo mi alocasia u oreja de elefante enseguida les comparto mi irecine rojo está muy bonito ya con este tengo tres macetas y luce muy bonito aquí entre mis plantitas verdes enseguida les comparto este lecho macho que le ha ido muy bien aquí aquí los tengo en semi sombra les da solo el sol de la mañana y ya después un sol filtrado y están muy bonitos muy verdes y sus hojas muy grandes enseguida les comparto esta plantita que es la pata de elefante miren ahí está en esa maceta y ahí está muy bien enseguida les comparto mi portulacaria afra o arbolito de la abundancia todos ellos están en un rincocito donde les da semi sombra aquí tengo esta trandescantia muy bonita también enseguida les comparto esta plantita que es una cana índica ya terminó su floración o también le dicen platanillo también allí le ha ido muy bien ya lleva un botoncito en cuanto abra se los estaré compartiendo es en color naranja aquí tengo esta otra trandescantia muy verdecita es en color lila es muy bonita todas las plantitas son hermosas y por último les quiero compartir mi begonia de caña ella sigue floreciendo y está muy frondosa muy verdes y brillantes sus hojas bueno amigos pues esto es todo lo que les quería compartir por el día de hoy si les gustó este vídeo regálenme un me gusta compartan y sobre todo suscríbanse a mi canal muchas gracias nos vemos hasta la próxima